¡Suscríbete al canal! Hay una niña que tiene cabello negro, usa lentes, tiene ojos color marrón, tiene textura un poco gruesa, tiene su boca redonda, tiene polo color azul, le gusta usar pantalones blancos. Y hay peces y tiene cabello muy largo con ruptos. ¿A qué es? ¿A qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy nombrando? Estoy hablando acerca de algunas características de alguien. Estoy nombrando algo de alguien. ¿Verdad? Todo lo que estoy escribiendo. ¿Qué cosas serán, chicos? ¿Qué serán? Estoy empezando. ¿A qué? A describir. Hacer una descripción. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar. ¿Qué cosa? La descripción. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El día de hoy les he traído a una amiga muy linda. que ha venido a visitarnos el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué es una? ¿Qué cosa será? Es una niña, ¿verdad? Es una niña. Bueno, ha venido a visitarnos nuestra amiga Elena. Qué linda nuestra amiga Elena, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros vamos a empezar a qué? A describir a nuestra amiga Elena, ¿sí? Por ejemplo, nosotros para poder empezar a descubrir, primero tenemos qué cosa debemos hacer. Primero debemos describir las características físicas de la persona, ¿sí? Por ejemplo, voy a describir cómo son los ojos. Voy a describir qué contextura tiene. Sí, voy a describir qué estatura tiene, por ejemplo, qué estatura tiene. Voy a fijarme cómo es su cabello, qué color, ¿verdad? Qué edad tiene nuestra amiga Elena. Bueno, entonces yo para poder describir, empezar a describir a la persona, ¿qué voy a hacer primero? Voy a describir, voy a describir sus características físicas, ¿verdad? Y voy a describir sus características físicas, ¿verdad? Sus características físicas, ¿verdad? Sus características físicas. ¿Con lo cuales? ¿Con lo cuales? Por ejemplo, ¿cómo son sus ojos? ¿Y qué color son sus ojos? ¿Nuestra amiga Elena? Es un color marrón, claro. Muy bien, ¿cómo es su cabello? ¿Cómo es su cabello? Su cabello color negro, ¿sí? ¿Qué edad más o menos tendrá nuestra amiga Elena? Más o menos podrá tener unos nueve, ocho, diez años por ahí. Ella tiene diez años, ¿sí? Muy bien. Nuestra amiga Elena, ¿qué estatura tiene? Tiene una estatura media, ¿sí? Tiene una estatura media. Y, bueno, ¿qué contextura tendrá nuestra amiga Elena? Bueno, al parecer tiene una contextura delgada, ¿sí? Tiene una contextura delgada. Entonces, cuando voy a empezar a describir a mi amiga Elena, ¿sí? Voy a primero, ¿a qué cosa hacer? Voy a mencionar sus características físicas. Primero, para saber cómo es físicamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir físicamente? Lo exterior, lo que tú puedes observar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuevamente recordar, ¿sí? Que nuestra, que para hacer nuestra descripción hacia una persona, primero, ¿qué cosa? Describir sus características físicas. Es importante para poder iniciar una descripción, ¿sí? Muy bien. Nuestra amiga Elena, también, para poder nosotros seguir describiendo nuestra amiga Elena, también podemos colocar, ¿qué cosa? Dentro de qué lleva puesto nuestra amiga Elena. ¿Qué lleva puesto nuestra amiga Elena? Nuestra amiga Elena lleva puesto, ¿qué cosa? Lleva puesto un gorro, un sombrero, perdón, un sombrero color marrón, que tiene una cinta color rosada. Muy bien. ¿Qué también lleva puesto? Lleva puesto una chumpa, una chumpa color morado, ¿verdad? Y tiene un pañuelo color naranja con rayas, ¿verdad? También tiene un cinturón verde, ¿verdad? Un cinturón verde, ¿sí? Junto con la cosa, con nuestra, con su palda rosada, ¿verdad? Eso lleva puesto nuestra amiga, ¿cómo se llama? Nuestra amiga Elena, ¿sí? Entonces, recordar siempre que al inicio, ¿de qué? De mi descripción, tengo que colocar, ¿qué cosa? Primero, nuestras características físicas, que es muy importante, ¿para qué? Para iniciar, ¿qué cosa? Mi descripción. Siempre recordar lo primero que debo hacer para poder hacer una linda, ¿qué cosa? Descripción. Nuestra amiga Elena, ¿sí? Nuestra amiga Elena no solamente tiene características que tú puedes observar, que tú puedes ver, ¿verdad? Dentro de nuestra descripción, tú también vas a mencionar, ¿qué cosa? Vas a mencionar, ¿qué? Vas a mencionar cómo es ella interiormente, ¿verdad? Cómo es ella, su forma de ser, cómo es ella por dentro, qué cosa le gusta, qué le gusta hacer, ¿verdad? Entonces, en tu descripción vas a colocar también, ¿qué cosa? Cómo es interiormente. Primero hemos colocado al inicio, ¿qué cosa? Tus características físicas, ¿verdad? Como por ejemplo, qué color es su cabello, qué edad tiene, cuál es su contextura, cómo son sus ojos, cuál es su estatura, qué lleva puesto, ¿verdad? Pero esas son características físicas que tú puedes observar, que tú puedes ver, ¿verdad? Pero también podemos colocar en nuestra descripción, ¿qué cosa? Puedes colocar, ¿qué? Puedes colocar cómo es ella interiormente, qué cosas le gusta, cómo es realmente, qué es lo que le gusta a ella realmente. Entonces, vamos a colocar ahorita algo muy importante. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que primero para describir a una persona, primero tengo que colocar nuestras características físicas, ¿sí? Por ejemplo, ponemos acá cómo es su cabello, qué edad tiene, con textura, cuál color es sus ojos, la estatura que tiene. Pero no solamente es colocar sus características físicas, sino también, porque las características físicas lo que tú puedes observar por fuera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero también en tu descripción puedes colocar lo que tiene la persona en su interior, cómo es interiormente, cómo se siente, cómo ella es con las personas que la rodean, ¿verdad? Ahora vas a saber tú su forma, su forma de ser, de esta persona, por ejemplo, ¿no? Su forma de ser de nuestra amiga Elena, ¿verdad? Su forma de ser, cómo será ella, ¿verdad? Cómo se siente, cómo es, ¿sí? Entonces, vamos a saber un poquito más de Elena, ¿sí? Por ejemplo, Elena es una persona muy cariñosa, muy cariñosa, le gusta, ¿qué cosa? Ayudar, ¿sí? Es muy cariñosa con sus padres, con sus hermanos, ¿sí? Ella es una niña muy fuerte, ¿por qué? Una niña muy fuerte porque le gusta, ¿qué cosa? Ella es muy fuerte porque en algún momento de su vida, ¿no? Su corta edad, este, a pesar que de repente puede, puede, puede hacer que su familia esté un poco mal, de salud, o de repente esté en otro lugar y ella esté estudiando. Ella, a pesar de de repente algunos problemas que pueda tener, ella es fuerte y sale adelante, ¿sí? Es una niña muy fuerte y muy valiente también. Ella es muy honesta, ¿sí? Ella es una niña muy honesta, ayuda a los demás, le gusta mucho impartir este valor, ¿no? De la honestidad en sus compañeros de clase, ¿sí? En su familia, ¿verdad? Ella es una persona también muy solidaria, le gusta ayudar a los demás, sobre todo a sus compañeritos en clase que no comprenden, que no entienden. Ella a veces se toma la molestia de poder ayudarlos, de poder explicarles alguna clase que no haya entendido, ¿sí? Ella por dentro es una persona, su forma de ser, de nuestra amiga en ella, es cariñosa, ¿sí? Es honesta, ¿sí? Es muy fuerte, es solidaria, le gusta ayudar a los demás, ¿sí? Entonces, lo que hemos colocado aquí, ¿qué cosa es? Son las características que tiene ella, su interior, su forma de ser, cómo es ella, ¿sí? Entonces, en tu descripción vas a colocar siempre primero las características que tiene físicas y sus características de su interior, su forma de ser, cómo es ella, ¿sí? Ahora te voy a mostrar. Muy bien, chicos, entonces, de nuevo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la descripción final de nuestra amita, Elena. Elena, su descripción final, donde hemos colocado sus características físicas, hemos colocado cómo es ella, su forma de ser, cómo es ella interiormente, cómo se miente, ¿sí? Y acá tenemos ya nuestra descripción final. Por ejemplo, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer nuestra descripción final. Elena. Elena es una niña que tiene 10 años, tiene ojos marrones, claro, su cabello es negro, tiene estatura mediana, su contextura es delgada, lleva puesto una chompa morada, una falda rosada, un pañuelo naranja, sombrero color marrón, con cinta rosada. Elena es una niña muy cariñosa, ella es bien honesta, le gusta ayudar a sus amigos, ella es muy solidaria. Entonces, acá hemos hecho la descripción final de todo lo que hemos mencionado al inicio. Hemos colocado sus características físicas, hemos colocado cómo es su forma de ser, ¿sí? Y cómo es hecha interiormente, ¿sí? Entonces, acordémonos que nuestra descripción siempre va a tener estas partes. La característica física, la forma de ser la persona, cómo se siente, cómo es ella. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a quedarnos aquí con este tema muy interesante, muy bueno, y tú también en casita vas a revisar también esto de aquí, la descripción de la persona que más te guste, la persona que más quieras, de un compañero, de un familiar, lo que más te guste. Y vas a empezar a describir, como hemos mencionado primero, tus características, las características físicas de la persona, y luego su forma de ser, cómo se siente y cómo es. Y finalmente haces tu descripción, así como lo hemos hecho acá, con la descripción de nuestra amiga Elena. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vamos a quedar aquí con este tema muy interesante. Toma tu like. Gracias por prestarme atención. No te olvides de lavarte siempre las manos y tomar todas las precauciones necesarias en este tiempo y de seguir aprendiendo en casa. ¿Sí? Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!